¡Suscríbete al canal! Después de muchos años y te voy a contar todo acerca del EP que lanzaron hace muy poquito. Vas a ver las imágenes de Nati Peluso participando como invitada en el show de Emilia Mernes. Te voy a mostrar el detrás de escena del nuevo video de Morat y una charla divina con Maika Migorena que nos contó cómo nacieron todas las canciones de su nuevo álbum. Pero que te preces antes, vemos los adelantos del día. Tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba llorón, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. De pechuga mezcalito, mezcalito. Nunca me fui es el nuevo EP que hizo nuevamente trabajar juntas a Nina Pastori, Soledad y Lila Downs. Arrancamos esta edición de Q Noticias con la entrevista que le hicimos a estas cantantes que la rompen todas. Mirá. Yo creo que cuando un artista tiene su personalidad fuerte y arraigada es difícil perderlo. Es verdad que es una producción que es muy importante. Es una producción compleja porque somos muy distintas, hacemos estilos muy diferentes, pero a su vez también son estilos que tenemos mucho en común y hay muchas cosas que nos unen. Entonces, bueno, yo creo que como cada una, yo creo que Lila es una artista muy personal. Que le des la canción que le des, ella la va a hacer suya. Lo mismo pasa con Soledad y creo que conmigo también. Bien, entonces creo que no es difícil en eso, ¿no? Porque como tenemos muy marcados nuestros estilos, nuestras voces, nuestra forma de sentir, de interpretar, entonces creo que no es difícil por eso, ¿no? Porque creo que las tres tenemos una personalidad muy clara. Entonces, por ahí yo creo que nos libramos. El aprecio por cada una y nuestro gozo. Es un gozo ante el arte, ante la música, ante la grandeza de las tradiciones. Porque creo que eso es lo que nos une, a pesar de que nuestras tradiciones son bien distintas. Comparamos incluso el lenguaje, la manera de hacer las cosas, la comida, la música, la vida. Y coincidimos en la importancia de proteger lo nuestro, ¿no? La raíz. Y eso vale muchísimo. Y es siempre una sorpresa reunirnos de nuevo y ver esa convicción. Es curioso porque la canción que estamos cantando ahora, la nueva canción inédita, que se llama Tan Bonita, es un tema que habla de la nostalgia y de salir de tu lugar de origen. Pero las tres volvimos a nuestro lugar de origen. Entonces, es muy fuerte también volver. Es más un reto volver, porque tienes que enfrentarte a muchas cosas muy bellas, pero también muchos retos, yo creo, en nuestras tierras. No había preparado en eso, la desafresa estamos viviendo en nuestro lugar. Y eso hace que las distancias, a veces, para movernos sean... O sea, que cada decisión que tomamos, incluso lo artístico en el trabajo, es una gran decisión, porque hay que moverse. O sea, que tenemos muchas... Yo creo que tenemos muchas fortalezas. Amamos lo que hacemos profundamente. Siento que lo que dice Lila, esto de proteger lo que entendemos como lo propio, lo hacemos con mucho respeto, con mucho cariño. Nos tenemos que conocer mucho, porque a pesar de que hemos hecho ya proyectos y eso, y hablar el mismo idioma, nos hemos encontrado con muchas diferencias también. Y creo que además de eso, hay una cosa que yo destaco de mis compañeras en su arte, que no han parado de evolucionar, que es una de las preocupaciones que siempre he tenido yo por el mío. Es decir, nosotros nos preocupamos por cuidar, nos preocupamos por proteger, pero también por avanzar, por estar. Yo creo que hay una de las canciones de este EP que, de alguna manera, resume esto, que esto cambia, en donde podemos dar el mensaje más claro de este encuentro. Creo que somos grandes mujeres, y de mis compañeras, qué decirles, aprendo todos los días y las admiro profundamente. Olé, olé, nosotros. Y nos emocionamos cuando escuchamos las tres voces juntas, es cierto. Eso pasa mucho bien. ¿Cómo pinta el mezcalito, gusanito de tu boca? ¿Cómo pinta el mezcalito, gusanito de tu boca? Cantaba llorón, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba llorón, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey. Para todo mal mezcalito, para todo bien también. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey. La raíz hay que fortalecerla, ¿no? Para que ese árbol que luego se da a conocer, que es lo que se ve, sea lo suficientemente fiel a nuestro interior. A mí me enraiza mi tierra, yo nunca me fui, como dice este proyecto, nunca me fui. Me enraiza mi familia, me enraiza mi país, me emocionan. Yo veo los colores de mi país. Lo mismo le pasa a mis compañeros, ¿no? Y uno se emociona. Pero no es por eso que uno deja de compartir, de aprender, de entender que hay diferentes maneras de vivir la vida. Pero creo que hay mucho en común también los valores. Yo creo que yo colocaría como dentro de la raíz los valores. El respeto por el otro, la empatía. Para poder entender cómo cada uno elige. Yo siempre digo que la vida es un Tetrix, ¿no? Entonces van cayendo en las fichitas y uno hace lo que puede para acomodarla de la mejor manera posible. Bueno, entender que cada uno hace con ese Tetrix lo que puede y ver en eso también la fortaleza de las otras personas, la alegría. Yo creo que no hay cosa más linda que compartir. Y la raíz tiene que ver también con eso para mí, compartir. Es muy importante la migración y el haber perdido la raíz para volverme a encontrar con ella. En mi caso, y lo veo alrededor de mí, ¿no? La migración es un tema muy importante en mi vida y también para mi nación y mis naciones, porque crecí entre países y entre culturas. Y creo que pensar en esa pérdida preocupa. Y me preocupa por la humanidad, me preocupa por la libertad también que nos puede dar la identidad con nuestra raíz. porque creo que a veces tiene un lado que nos puede jalar, que nos echa para atrás. Y se piensa que la tradición es algo que es del pasado y que hace daño. Y creo que es todo lo contrario. Creo que da alas para volar y da fuerza. Y eso es bien importante para la juventud, yo creo. Una cartita es el video que acaban de estrenar Rosé y Flor Álvarez. Estuvimos hablando con ellos y nos contaron, por supuesto, cómo surgió hacer esta nueva canción juntos y cómo llegaron a conocerse. Yo iba, cada vez que salía del subte, me iba a comer al trabajo de mi hermano y resulta que el dueño de ese trabajo era el manager de los chicos. Sí, el mundo es un pañuelo mucho. Todo pasa por algo, olvídate. Y nada, ahí nos conocimos. Ellos me preguntan por qué tenía el parlante, yo les conté qué cantaba, ellos me contaban qué rapeaban. ¿Y en el año hablamos? El año pasado. Ayer, hace todo. El año... ¿Minteralmente? Hace un año, año y algo ya. Año y medio por ahí. ¿A qué fin de la pandemia? ¿En el medio? ¿Al final? ¿Pandemia? ¿Pandemia fue? Fin de pandemia. Fin de eso, fin de pandemia. Sí, sí, sí. Y nada, ahí rapeamos, me puse a cantar y estaba todo bien. Después, nada, ellos siguieron su camino, yo seguía el mío, a mí me empecé a ir bien, a ellos les empecé a ir bien. Estábamos los dos arriba, che, tengo un tema, dale, sí, che, son ustedes. Se siguen charlando. No, no, no. Nos charlamos para cuando nosotros vimos que le empecé a ir bien a ella, le mandamos mensaje. Claro, o sea... Che, felicitaciones, qué locura te acordás que después nos contaste esto, lo otro. Sí, y ustedes también, qué sé yo, felicitaciones, chicos. Fue todo mutuo, porque encima fue en el mismo momento, los dos empezamos a despegar en el mismo momento. Es que nos apareció, ¿entendés? No es que nosotros nos veíamos habitualmente. No, a nosotros. Nos cruzábamos ahí y a nosotros se nos quedó marcada porque justamente tenía un parlante y nos pusimos a cantar y a rapear, ¿entendés? Nos fue que, hola, ¿cómo estás? Listo. Claro, aparte el manager... Te vivimos un rato rapeando y cantando ahí juntos. El manager de él, ah, ahí está, ah, ahí cayó la estrella, ah. Bueno, el manager me decía, no, porque yo a estos chicos los firmé, que no sé qué. Me acuerdo que con el manager me hablaba muchísimo más porque al ser el dueño él iba al local. Pará, pará, acá están diciendo que estás mintiendo. Mentiroso es el mago, por favor. Ah, mentiroso, mentiroso vos. Sos un mentiroso. Ah, claro, dije yo... ¿Por qué? Nada, nada. Ah, sí, sí, chamo ya, decía. Un gordo, no, ese es un hermoso. Ah, buena persona. Nada, iba y siempre me hablaba, viste, así como de música, entonces era como que, bueno, este hombre, ah, este hombre sabe, decía. Y los chicos también me quedaron ahí, como que, bueno, lo está manejando él. Y cuando empezaron a sonar sus temas yo lo reescuchaba y le decía yo lo conozco, yo lo conozco a estos chicos. Y, bueno, se dio, viste, me pasaron el tema y fuimos al estudio y lo terminamos ahí. Voy a arreglarme, voy a vestirme, a comprar rosas para regalarte y una cartita para ahí escribirte. Voy a dejarte poder ser libre por encerrarte que te me volaste y por fallarte desapareciste. ¿Cómo fue el estudio? Un flash que conocían desde antes de tocar con un parlante de rapear y se encuentran los tres grabando en un estudio. Sí, no, o sea, primero, o sea, le mandamos la maqueta, habíamos hecho la intro y el estribillo, le mandamos la maqueta a Flor y por suerte le gustó, sí, le gustó. Y nada, un día nos juntamos con Renzo Luca y Facu4Plug a terminar y pulir todo y fue todo muy rápido. O sea, se dio porque coincidimos en muchas cosas y la verdad que fue todo siempre risas y salió rápido y el video creo que lo hicimos muy rápido también a la otra semana. Pausa, pausa, pausa el video. El video me parece que se mataron de la risa, ¿no? Se cagaron de la risa mal. Todo. Quiero anécdotas, todo. Quiero que me digan cuántas horas duró, en dónde se hizo, quién se cargó el vestuario y quiero que me cuenten las cosas que fueron pasando porque la pasaron bomba. ¿Quién habla? ¿Quién me cuenta? Arrancamos, arrancamos ahí. Se grabó, arrancó. Arrancó la mañana. Eso, arrancó la mañana. Fue en González Catán, allá. Ah, o sea, se levantaron tipo seis. No me acuerdo a qué hora, pero sí. Vienen temprano. O si vieron de largo, no sé, ni idea. No, no, llegamos todos bien, ¿no? Llegamos todos horarios. Llegamos bien, bien, bien. Llegamos bastante bien. Desayunamos ahí, nos preparamos, nos trajeron la ropa, nos cambiamos. Ya, eso fue re gracioso. Imaginate, nos tres disfrazando, ¿no? De repente ella de casamiento, nosotros, yo de cura, él. Te traje, yo de la casa. Digo, posta, para mí no parezco un cura. Después me pusieron el cosito, ¿viste? El que te une. Dije, ah, bueno, ahí tiene otro sentido. Y cuando me clavaron un rosario así, dije, bueno, listo. Si no se entendía, si no se entendía, se entiende. Así que nada, por suerte. Después nada, o sea, el momento de cambiarse y salir al casamiento donde había 50 actores, un rosedal. Yo les iba a decir, ¿eran la mayoría amigos? No, ¿todos actores? Un grupo de actuación. Ah, mira. Era una clase, o sea, nosotros no conocíamos ninguno. No, no, para, para, cuéntenme bien, ¿cómo surge esto? ¿Cómo llegaron a que la clase venga? Es espectacular. Producción. Por supuesto. Cada producción, la chula la rompió, se encargó de todo. Está todo hermoso. No te pienso, me engaño. Lo que hicimos y ahora somos dos. extraños. Con tu sentimiento jugué, te hice daño. Quiero recompensarlo. Estaba mi familia falsa, la familia falsa de ellas. ¿Y ahí hubo presentación o no? Bueno, chicos, esta es tu familia, la mía no. Ah, sí, a mi quiero. Bueno, a este lado de tu familia, a este lado. La hizo como tenía que caminar con mi papá hasta ahí adelante. Hablábamos, le decían, ¿no? Nos quedábamos risa. Poner el micrófono en la boca, que no se escucha. Nos quedábamos risa, nos quedábamos risa con mi padre. Como locutor, hermano, un excelente cantante. Me pisoteé todo el vestido, yo tengo que estar en patas. Es difícil, es difícil caminar con el vestido. No, no me quiero conocer. Te podés poner un vestido corto. No sé. Bueno, anécdotas, cosas que hayan pasado graciosas ahí, o no, o bizarras, o igual, mirá si tuvieses caído, por ejemplo. La escena donde los 50 actores estaban agarrando piñas, la verdad. Es verdad, ahí yo me reí también, dije, qué bueno de haber sido filmar eso. Y fue bueno y ya raro, el último. No se despegaba, mamá, ¿viste? A les gustó. Porque una cosa es, no con nosotros los pibes, no nos conocían, entonces, vos sos el papá de ella, la llevaban, y tranqui, después pum, pero después arrancaban la pelea, quedaron entre ellos y conocen, o sea, son un grupo de 40 personas que se ven todos los días, toda la semana, se juntan a hacer teatro, entonces cuando se agarraron la bife, no los podíamos parar. O sea, el que grababa, chicos, chicos, ya el director, corte, corte. ¿Tiene algún lije ahí también o no? Claro, Flor, Flor, yo cobré unas paredes, el velo, el velo me lo pisaban, le pegaban todos los pelos, se lo tomaron muy a picho, recontra, pero porque nosotros teníamos que pasar por el medio, encima decían, ojo los chicos, los chicos pasan por el medio, y dale, y se daban, y yo estaba así, ay, ahí en el ojo, no, en el ojo no, no, se lo van a decir, bueno, se metió un nene, se metió un nene por el rosedal apareció, estábamos grabando y apareció un nene de la casa de al lado, apareció un nenito, así un vecino, un vecino, un nenito, un curiazo, una fiesta, un casamiento, cámaras, un nene, a llamar al vecino, que se le escapó el nene, que se nos metió, se metió, que estaba el nene en el casamiento, no, no, avisamos, porque se escapó un nene, se metió un nene en el casamiento, eso fue algo bizarro de lo que pasó. Quedate en quiero, porque en el próximo bloque te voy a contar todo sobre Nati Peluso, ya volvemos con mucho más Q Noticias. Seguimos en Q Noticias y en este segundo bloque vamos a hablar de Maica Migorena, porque el cantante y actor argentino nos contó todo acerca del increíble cool su nuevo álbum, y esto es lo que decía. Nos venimos a Temple para hablar con Mike, como andás queridísimo que no te veo desde el varadero en un día de mucho calor, cosa contraria al día de hoy que nos estamos congelando. Estamos congelando, pero bueno, la resistencia está arriba nuestra para darnos calor, en este día tan especial para el increíble cool, que Casa Temple está abierto para todo el público, para ustedes, mis amigos, y muy contento con la repercusión del disco. Cuando estábamos en febrero en un varadero que nos cruzamos una noche, una tarde fantástica ahí tocando en el río, acababas de lanzar Lemon Pie, después llegó Desapego, y ahora tenemos el disco entero. Así es, así es, diez canciones exquisitas, un sonido multigénero, electrónico, que viene, es un disco que está muy digerido después de la pandemia, que tuve mucho tiempo para la creación, y la mezcla de géneros, que es lo que más me gusta, con melodías pegadizas, letras autorreferenciales, otras que son como si te dijese, lisérgicas o bienaventuradas, ¿viste? Recontento, recontento. De estas diez canciones, ¿cuál es la que más te toca? Y está Tesoro, que se le escribía a Miel, es de todas maneras, Osera, Osera es una canción que es una especie de urbano con hip hop, que me vuelve loco, me la van a escuchar, y es todo surrealista, es una letra surrealista que habla de... Total, total, así que me encanta, me encanta. Cantamos un poquito. Osera es... O la letra, es... Ábrete césamo cuando me ves, esas dos piernas están gritando otra vez, muerdo el trapo, me corro en tus zapatos, tirando poses como si fueras noralesano. Muy buena, muy buena, me gustó. Bueno, vamos un poco para atrás, Mike, para salir un poco de lo que hay que hablar, que vas a hablar en todas las notas lo mismo. Vamos para los comienzos con la música. ¿En qué momento dijiste, es por acá, quiero cantar, porque vos antes actuabas? No, bueno, en paralelo también siempre cantaste. Siempre lo mismo. ¿Desde cuándo? Desde siempre, ok, pero ¿desde cuándo? Desde los cuatro años, desde los cuatro años, que le dije a mi madre, me gusta esto que escucho, que eran los Beatles, y lo primero que hice fue memorizar a los nombres, o sea, que tenía cuatro años y decía, John Paul, Ringo, Harry, no, Harry no. Harry no. Harry no. George. Harry es el sucio. Que nos mezclen, que nos mezclen. Y, o sea, estuve muy vinculado con la música, y como quería imitar lo que escuchaba, actuaba. Entonces empezó, y era el más chico de la familia, entonces, no sé, cautivar a la familia, entretener a los parientes. Los típicos actos. No, yo me subía arriba de la mesa, no cantabas, no actudas nada. No, sí, en mi casa sí, pero en actos, no, 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 no me mataban, no, 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 porque era mal alumno, entonces no, no es que me tenían en la cabeza para, para ser de San Martín, viste, era el, el, el sereno, con, con, con suerte, porque me, me, claro, no te iban a sacar de clase, para, a mí sí me sacaban, y tampoco era buena alumna, pero me gustaba actuar, así que me dejaban, me dejaban, no, no me tenían, se lo perdieron ellos, no me tenían, sí, 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 la verdad, no tenía tantas ganas de ser como actor ahí, yo soy tímido, aunque vos no lo creas, sí, sí, tengo cierta timidez, me encanta, me encanta cuando dicen yo soy tímido, tengo cierta timidez, no soy un tipo, no soy como vos, vos sos tremenda, esta es tremenda, esta, yo cuando digo que yo soy tímida también, se me cagan de risa, no, no, en el lado tú y yo soy recontra tímida, ¿sabes? ¿a qué no? Callate, callate nena. Ahora, escúchame, ¿en qué momento formaste tu banda? ¿Años? En el año 2004 formo la Rodolfo Beband, en el año 2004, que duró nada, y en el 5, Ambulancia, Ambulancia. Después, en el 10, termina Ambulancia, y en el 12, formo Mox, con Oliverio, y Ale Lacroix, y May, una taiwanesa, y en el 16, empiezo mi carrera solista. Y acá estamos, 20, 24, chicos, el increíble cool. Si querés ver a Nati Peluso, en el show que Emilia Mernes, la invitó a participar, mírate el panorama a redes de hoy. Contame Enrique, ¿cómo te fue en Chile? Bien, muy bien, nos trajimos la gaviota de plata, mejor intérprete internacional, y súper contento, porque gracias a eso, pues hicimos sold out en Chile, en Perú, ahora venimos acá, tenemos dos sold out ya en el Café Berlín, 19 y 20. Café Berlín, 19 y 20 de julio. Eso ya está vendido, el que nos queda es el 24. Pasen caminando para afuera, y de última lo escuchan. El 24 todavía queda alguna localidad. 24 de julio, Café Berlín, contame qué tipo de show vas a hacer, es un lugar divino, para los que no lo conocen, tenés las mesitas, los sillones, ahí sentaditos, el escenario cerca, se recontra, me disfruta. Exactamente, pues lo que vamos a hacer es, mi show que ahora estamos con el tour íntimo, es piano y voz, en esta ocasión tenemos guitarra también, que viene el chino Asensio a tocar la guitarra con nosotros, y es pues un repertorio entre mis temas, y los típicos temas de señora, que a mí me encantan. ¿Cómo cuál? Pues por ejemplo, señora se nos rompió el amor, la gata bajo la lluvia, toda esa cosa de señora, la típica música que nos ponemos todos, cuando ponemos a limpiar la casa, y eso. Y bueno, este tour se llama íntimo, y vamos a pasar esas tres fechas que te dije, y luego tenemos el 25 en Rosario, y el 26 en General Villegas. Y llegamos al final del programa, espero que lo hayan pasado tan lindo como yo. Nos vamos como siempre con nuestro video estreno, y a ustedes los espero en la próxima edición de Q Noticias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!